Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de GameMaker, donde continuamos el juego Correo Lunar. Con el tutorial anterior creamos las tablas de puntuaciones, pero todas estaban a cero porque no hacemos todavía ningún cálculo, ningún seguimiento de puntos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que queremos hacer en el juego es lo siguiente, voy a reproducirlo un momento para que veáis ahora mismo la mecánica del juego, tal como está, el jugador puede hacer trampa de una manera muy fácil. Claro, realmente, si yo cojo ahora y me pongo, bueno, cojo y me quedo en una luna, pues nada, me espero a tener una luna al lado, me espero, y bueno, ahora, vamos a ver, voy aquí, y bueno, yo me espero en una luna y ya está, y cuando encontré una luna bien cerquita, pues nada, salto y ya está. Y ahora aquí, bueno, ahora se me ha explotado. Bueno, entendéis la idea, ¿no? Si yo me quedo indefinidamente en una luna hasta encontrar una situación favorable, pues bueno, no tengo ningún riesgo, no me choco nunca. Claro, para evitar eso, lo que vamos a hacer es crear un sistema en el que eso se penaliza. ¿Cómo? Pues cada vez que un jugador está en una luna, vamos a restar puntos. Partiremos de una puntuación, por ejemplo, de mil puntos, y cada rato se irá restando puntos. De manera que, si nos quedamos indefinidamente en la luna, pues bueno, llegamos a tener hasta puntuaciones no negativas, pero bueno, puntuaciones muy bajas. En cambio, si nos arriesgamos lo antes posible, pues bueno, tendremos máximas puntuaciones si conseguimos superar el juego. Bueno, vamos a implementar este sistema. Para ir restando puntos en cada momento, lo que vamos a hacer es, en el objeto a luna especial, cogemos las propiedades. La luna especial, recuerdo que es la luna donde está posada la nave. Con lo cual, si en la luna especial añadimos un evento que sea step en step, al finalizar cada uno de los pasos... Pasos... Perdón, aquí no. Aquí no. Vamos a crearlo en la nave cuando está posada. La nave normal, la que no está volando. Por ejemplo, que aquí ya tenemos el objeto en step, pues aquí lo que vamos a hacer es ir restando cada una de las puntuaciones. Actualizamos y menos uno relativo, para que vaya decrementando. No para que se ponga a menos uno en todo momento, menos uno, menos uno, sino que vaya restando. Para que reste tenemos que marcar relatif. ¿De acuerdo? Como nuestro juego ahora mismo tiene 30 pasos por segundo, pues esto lo que estamos haciendo es que al finalizar cada paso resta uno. Por lo tanto, por segundo estamos quitando 30 puntos. ¿De acuerdo? Simplemente mencionar por qué tenemos 30 pasos por segundo, cómo sé yo esto, porque si nos vamos a Room y abrimos las propiedades, aquí en Settings, fijaros, la velocidad es 30. Esto 30 son 30 pasos por segundo. ¿De acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más? Bueno, en la luna especial vamos a establecer al principio del juego una puntuación de mil puntos. ¿De acuerdo? La idea es que parte de mil al empezar el juego y a medida que va pasando el tiempo se va restando mientras nos quedemos posados en una luna. ¿De acuerdo? Pues cuando empieza el juego vamos a establecer la puntuación a mil puntos y este sí que es absoluto. Lo que queremos es al inicio establecerlo a mil, mil puntos. No marcamos relativo, repito. ¿De acuerdo? Esto ya está. Y lo único que nos queda también es cuando nos posamos en una luna especial, es decir, cuando hemos repartido el correo, lo que hacemos, pues lo que hacemos, perdón, en una luna, cuando nos posamos en una luna... Aquí hay algo que... Ah, vale. Tengo que ir al objeto nave. El objeto nave volando, el objeto nave volando, es el que detecta cuando nos colisionamos con una luna, que es cuando cambiamos a la nave posada y a la nave, a la luna especial, perdón. Pues en este momento lo que hacemos es primero reproducir un sonido, ¿de acuerdo? Para... Bueno, para saber que hemos hecho algo bien, ¿de acuerdo? El sonido de bonus, nos hemos puesto en una luna, reproducimos un sonido interesante y además lo que hacemos es actualizar la puntuación. Damos una puntuación, un bonus, de acuerdo, de 500 puntos y este sí que es relativo. Lo que queremos es sumar 500 puntos cada vez que nos posamos en una luna repartiendo el correo. Ok. Ok. Y voy a hacer una última cosa antes de probar todo esto. Me he dado cuenta que el sonido de la música de fondo es excesivamente alto. Voy a cambiarlo y además no tengo manera de controlar el volumen. He estado probando que el archivo que he puesto ahora, por mucho que yo controle el volumen, siempre suena igual. Voy a cambiarlo a este otro, al music.mid. Es también una música, es otro formato de sonido, pero he visto que este sí que puedo controlar el sonido y además no suena tan fuerte y tan molesto. Con lo cual voy a abrir este archivo. Lo dejo como está. Ok. Y vamos a probar qué tal funcionan los cambios que hemos hecho. Grabo. Reproduzco. Y ahora debería empezar con 1000 puntos. Si me mantengo en una luna debería ir perdiendo puntos cada vez. Vamos a ver esto si es así. Efectivamente, parto de 1000 y fijaros que rápidamente voy perdiendo puntos. Con lo cual vamos a saltar y vamos a ver si encontramos una luna. Ay, que me estrella. Vale, vamos a intentarlo. Fijaros que ahora sí que ya, veis, ya tengo puntuaciones y ya puedo introducir una nueva puntuación. De acuerdo. Vamos a ver. A ver. Bien. Otra luna. Ay, que se me ha pasado. Bueno, vamos a ver. Y, ay, que no llego. Sí, he llegado. Otra luna. A ver si lo consigo. No, bueno, me estrelle. Vale. Bueno, ya puedo poner otra puntuación más. Bueno, pues de momento ya tenemos, bueno, un juego casi, casi completo. Ya tiene puntuaciones. Podemos jugar. E incluso, pues tenemos tablas de puntuaciones. Podemos poner nuestras puntuaciones y ya nos podemos retar a nosotros mismos. Lo único que nos queda, fijaros, bueno, ahora seguramente si lo intento no lo voy a conseguir. Pero, bueno, el caso es que ahora mismo, cuando consigo completar todo el nivel, es decir, si consigo repartir el correo por todas las lunas, no creo que lo consiga. A ver si lo consigo. No, pues bueno, es igual. Pero, bueno, la idea es que ahora mismo, aunque yo consiguiese completar este nivel, pues, bueno, realmente no hay ningún aliciente para completarlo. Porque una vez que lo completo, en realidad no ocurre nada. Lo ideal sería crear varios niveles y poder ir pasando de un nivel a otro según vamos avanzando. Pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial. Venga, hasta luego.